Buenos días, amigos y amigas del MCRC, amigos de esta asociación cultural y prepolítica que fundara Antonio García Trevijano en el año 2006. Por aquel entonces fuimos un buen número de amigos y colaboradores del maestro los que, reunidos en torno a su blog, comenzamos la andadura en la teoría y en la acción. Enseguida, él mismo participó en diversos actos políticos organizados por personas del MCRC, tanto en el Ateneo de Madrid como en toda España. Ya en la primavera de 2007, hace 16 años, pronunció ante 245 personas el célebre discurso de Totana, un pueblo natal precisamente de nuestro invitado de hoy, don Diego Cánovas Cánovas. Vino en aquel momento, en aquella primavera del 2006, 2007, perdón, vino a Totana acompañado por el entonces joven Alejandro Garrido Huerte, editor de uno de sus mejores libros, Ateneo Estético. Digo todo esto porque alguien ha dicho por ahí que se acercó a don Antonio en su día y vio que no tenía colaboradores, opiando así, que ya se había constituido el MCRC como asociación y que todo un nutrido grupo de amigos y asociados trabajábamos diariamente con el maestro en los programas de Radio Libertad Constituyente, Libertad Constituyente Televisión y el Diario de la República Constitucional. Hoy tenemos, como he dicho antes, a Diego Cánovas Cánovas. Diego nació el 29 de octubre de 1963 en Totana, provincia de Murcia, en el seno de una familia de profunda reviembre totanera y muy apegada a la tierra. Es el menor de tres hermanos. Casado y con tres hijos, reside en el puerto de Santa María. Pertenece a ese grupo de últimos apéndices que seguían la máxima familiar de aprender un oficio. Esto le hizo trabajar desde la infancia de forma natural. Se incorpora a la Armada en febrero de 1980 como voluntario especialista, con el fin de cursar estudios en un entorno dinámico de servicio a la patria y donde adquiere los valores que le acompañarán siempre. En 1995 ingresa en la Escuela Naval Militar y entra en una nueva fase como oficial de la Armada, llegando a alcanzar el empleo de capitán de corbeta del Cuerpo General Comandante, antes de su pase a la Reserva Voluntaria en 2021. Actualmente es autónomo, asesor independiente en seguridad marítima, industria marítima y con un contrato de prestación de servicios en un proyecto de seguridad marítima de la Unión Europea en el Indo-Pacífico. Además es docente universitario en un máster de seguridad y protección marítima. En paralelo a su carrera en la Armada Española, desarrolla una sólida trayectoria universitaria, cursando estudios de filología inglesa, dos másteres universitarios, uno de derecho humanitario y paz y otro de seguridad y defensa. Realiza diversos cursos de especialista, de experto. Este currículum universitario y su experiencia a nivel estratégico le permite tener una idea bien formada sobre seguridad internacional. Aunque conoce la existencia de Antonio García Trevijano y su teoría pura de la República, a través de un artículo de la revista El Catoper Blepas, yo mismo le introduzco a sus teorías de ciencia política en el año 2011 y finalmente se lo presento a él personalmente en el marco de la Asamblea Constituyente del MCRC en Madrid. Es ahí cuando descubre el concepto de democracia formal y lo incorpora a su pensamiento y a su forma de vida. Hablamos de la difusión de la extensión activa y de organizar algún grupo de repúblicos en Cádiz. De acuerdo con don Antonio García Trevijano, adopta el pseudónimo de Fulgencio del Hierro. En la actualidad continúa en la trinchera y, entre otras cosas, participa en los programas de escenario internacional que presenta y dirige el también repúblico Marcelino Merino. Diego, ¿por qué adoptas el nombre de Fulgencio del Hierro? Bueno, buenas tardes, noches, días, querido Vicente. Muchas gracias por tu inmerecida introducción. Y, bueno, pues uno tiene el currículum largo porque ya va teniendo mucha edad. Eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo adopto el pseudónimo de Fulgencio del Hierro y a Antonio García Trevijano le gustó mucho. Principalmente porque no existe otro Fulgencio del Hierro, pero sobre todo porque Fulgencio es un nombre presente en mi familia. Sabes que San Fulgencio es un santo de especial significancia para Murcia y a mí es un nombre que me gusta también mucho. Tengo primas que se llaman Fulgencias, que son guapísimas. Mi abuela se llamaba Fulgencia. Entonces, yo adopté el nombre por ese doble motivo. Principalmente porque es un nombre familiar y, en segundo lugar, porque, bueno, es único. Si lo buscamos en Google vemos que no sale otro, ¿no? Es como una marca que no se repite. Pero insisto que a don Antonio García Trevijano le gustó mucho. Yo celebré que le gustara. Muy bien. Diego, ¿qué es para ti el MCRC como asociación cultural y prepolítica? ¿Consideras que es un instrumento válido para la difusión del pensamiento de don Antonio y para la acción para sus seguidores? Bueno, en primer lugar, yo estuve en la asamblea fundacional del MCRC contigo, con don Antonio García Trevijano. Para mí el MCRC es un elemento único en la sociedad española. Es una herramienta. Está formado por personas de corazón noble porque nadie está por intereses propios ni por querer medrar en ninguna estructura. Es una... Sobre todo, yo diría que es carente de toda ideología. Es absolutamente transversal. Afecta a todos por igual. Está abierto a toda la nación española, a toda la nación política española. Y somos gente de todo, como vulgarmente se dice, de todo pelaje. Somos una asociación cultural y decimos que es prepolítica porque no tenemos ideología ninguna. O sea, estamos antes y estamos por las reglas. A mí el MCRC lo vi como una plataforma natural, un sitio natural, en el que me sentí útil dentro de lo que buenamente podemos hacer todos a la hora de difundir y de aprender del pensamiento de Antonio García Trevijano que nos sedujo a todos. La seducción intelectual es la más profunda que hay. La seducción es algo que entendemos todos, que es que te seduzcan. Pero la seducción intelectual, una vez que entra dentro la verdad, ya no te abandona nunca. Es imposible que te abandone. Tenemos compañeros en el MCRC que vienen de orígenes muy diversos. Y a todos nos ha traído lo mismo, la verdad y la seducción intelectual de esa verdad. Y considero que es un instrumento válido. De hecho, hombre, a ver, yo no me gusta decir que representamos la pureza del pensamiento de Antonio García Trevijano. Tampoco me gusta porque parece un poquito soberbio o arrogante. Pero sí creo que es un instrumento de referencia donde, bueno, por los personalismos no existen. Y todo mensaje en la difusión de nuestros principios, todos los mensajes se han estudiado previamente y hay unos mecanismos, aunque no están establecidos, hay unos mecanismos de corrección interna del MCRC que nos hacen corregirnos y autocorregirnos continuamente. Es decir, no... Porque, bueno, podemos entrar a divagar y entramos entre... Ya podríamos entrar en el campo en los que se definen monárquicos y republicanos, pero al fin y al cabo los modos sociales son los mismos, como se dice en la teoría pura de la República. Entonces, evitamos eso. Yo creo que sí es un medio para la acción. La acción nuestra, la acción de difusión de marcado carácter patriótico y ausente de ideologías, ¿no? Somos un partido. Eso es muy importante, ¿no? Y no estamos contra nadie, Vicente. No estamos contra nadie. Estamos por explicar qué está sucediendo sin caer en la indignación en absoluto. Porque, como me decías, me has dicho tantas veces, Vicente, querido Vicente, los indignados son... Ignoran la causa de las cosas. Entonces, se indignan. Los que estudiamos y procuramos entender los factores causales, no nos indignamos. Simplemente hacemos un análisis y los ponemos modestamente para que nuestros compatriotas, si tienen a bien, lo consideren, lo sigan, lo piensen, lo maduren y si piensan, lo verán. Muy bien, Diego. Una respuesta global interesantísima. Te voy a hacer un nuevo planteamiento. ¿Qué supuso para ti, Diego, conocer y entablar amistad con don Antonio? Bien, yo voy a contestar. Yo, entre las pocas cosas que he estudiado en mi vida, pues he estudiado literatura. Cuando uno estudia literatura, dependiendo del catedrático, que te toque, pues la estudias de una manera o de otra. Pero a mí me tocó en literatura norteamericana hasta 1900, filología inglesa, una catedrática que nos obligaba a estudiar una obra característica y la biografía del autor. Es decir, no desligaba al autor de la obra. Cuando yo conocí a don Antonio García Trevijano, entablé modestamente, no me atrevo a decir una amistad, porque, bueno, yo me sentía apreciado. Pero don Antonio García Trevijano sin caer en el culto de la personalidad, porque era un hombre normal, ¿no? Con sus cosas, defectos, virtudes. Sin embargo, la obra que nos dejó es una obra única y su capacidad intelectual realmente era extraordinaria. Y eso no cabe duda. Entonces, para mí conocerlo fue un hito en mi vida. Y lo digo sin ningún sentido clerical. Es decir, fue un hito en mi vida, en mi proceso de crecimiento intelectual que todavía perdura. Es decir, que uno está creciendo intelectualmente hasta el final de sus días. Entonces, yo tuve, tomé conciencia de que había conocido a un ser humano extraordinario, que era una persona también con un carácter determinado, con una vida que había llevado, con una, sus circunstancias personales. Pero yo cuando escucho hablar, mezclar o utilizar algunas de las supuestas circunstancias personales para atacar la obra de fondo de Antonio García Trevijano, hombre, no me indigno, pero sé las causas que hay detrás. Eso me parece totalmente inconcebible e inaceptable. Yo me quedo con el García Trevijano, con don Antonio García Trevijano, que yo conocí. Su aspecto humano es suyo, pero hago un esfuerzo de desligar, contrariamente a la catedrática mía en la literatura norteamericana hasta 1900, desligo un poco la obra del autor. El autor lo aprecio personalmente, lo aprecié mucho personalmente, lo admiré personalmente, intelectualmente. Pero hoy nos queda la obra. Entonces, a la hora de criticar a Antonio García Trevijano, pues se le puede criticar la obra, pero a él no. Con esto me refiero porque hay mucha gente que surge la crítica personal intentando destruir la imagen de Antonio García Trevijano, como ya sucedió en vida. o incluso tergiversando su mensaje. No, vamos a centrarnos en la obra. No quería poner ningún ejemplo comparativo, pero bueno, si quieres, pues bueno, un ejemplo para irnos al límite. Pablo Neruda, no sé si recuerdas una vez que tuve el honor de participar contigo en el cartero de Neruda, en el padre blanco que está en Guayaquil, amigo tuyo, ¿no?, bueno, pues todos hemos querido a Pablo Neruda. ¿Y por qué hemos querido a Pablo Neruda? Por sus obras. Sin embargo, cuando la gente se está enterando de cómo era Pablo Neruda, realmente parece que deja de leer sus obras, ¿no? Bueno, vamos a discriminar la obra del personaje. En Antonio García Trevijano para mí el personaje era digno, era motivo de admiración intelectual y su obra, desde luego, me sedujo intelectualmente. pero claro, luego pues sería una persona pues como todo el mundo, ¿no? Pero eso, pues eso uno no lo puede criticar y sobre todo después de haber fallecido, ¿no? Para mí, conocer a entablar amistad con don Antonio García Trevijano fue un hito en mi vida, Vicente, sin apartándome de todo culto de personalidad o que pueda parecer culto de personalidad. Porque era una persona normal con una mente extraordinaria, con un intelecto extraordinario y que hizo un aporte extraordinario a la ciencia política española. Muy bien, Diego, un hito, un hito. ¿Qué aspectos destacas tú de la teoría política contenida en el libro Teoría pura de la República Constitucional? Bueno, pues esta pregunta es muy profunda, querido Vicente, porque la teoría pura de la República Constitucional es una obra que podría ser perfectamente del libro de cabecera de muchos estudiantes avanzados en las universidades españolas, ¿no? Evidentemente, sin entrar en detalle, puesto que son tres grandes bloques, tres libros, Actualidad de la Revolución Francesa, el factor republicano y teoría de la República. Evidentemente, aquí yo lo que entendí es los fundamentos de la República Constitucional, ¿no? que es la libertad política, la capacidad de la nación de elegir a sus representantes y de ponerlos y la intermediación en lugar de la integración de las masas en el Estado, ¿no? Por medio de un sistema de representación con circunstancias pequeñas, las mónadas republicanas de unos 100.000 habitantes. Pero sin entrar en detalle del libro, que es un libro profundo y además muy extenso, ¿no? Bueno, para mí, pues, aprendí lo que es la libertad política, ¿no? Aprendí que no hay libertad política en España, sino libertades individuales. Aprendí la separación de poderes en origen como piedra angular, ¿no? de la República Constitucional, ¿no? donde hasta la soberanía popular se disuelve en la división de poderes equilibrados sin que ninguno sea soberano y esos poderes son el jefe del Estado y de gobierno, el presidente del Consejo Legislativo, que es el poder de las leyes y el presidente del Consejo Judicial, que es la potestad de la jurisdicción. Bien, para mí esos son los aspectos más importantes con diferencia, ¿no? O sea, es decir, en los principios de la democracia, ¿cuáles son? representatividad, elección, división de poderes. Sobre todo, pues, identifiqué rápidamente el entorno que nos rodea, que el elector aquí, pues, en España realmente no elige diputados, sino que vota partidos estatales, ¿no? para que de las unas salga en la cuota que le debe corresponder en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en los consejos de administración de las empresas estatales, que es algo que nuestros compatriotas o sea, que invitamos a nuestros compatriotas a que lo maduren, a que lo analicen y se deriva también de la teoría pura de la República pues la necesidad de no participar, ¿no? de no participar en un sistema que es corrupto de por sí, es un sistema que fomenta el nepotismo de las prebendas, ¿no? como se puede leer en el literal del libro, ¿no? y bueno, pues evidentemente en una monarquía de partidos no se puede decir que hay libertad política, ¿no? sino que todos están sometidos al consenso obligatorio y eso hace que la situación se degrade continuamente. nosotros no estamos por la crítica puntual de las cosas sino con poner ejemplos claros que, o es mi humilde opinión, poner ejemplos claros que pueden ilustrar perfectamente o que pueden ayudar a comprender la teoría pura de la República y el pensamiento de Antonio García Trevijano y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es fácil, nos ofrece ejemplos muy claros, ¿no? ¿hasta dónde tienen la necesidad de hacer cosas en su competencia por el poder? El poder por detentar el poder de forma omnímoda, ¿no? El poder total, el poder absoluto. El propio sistema corrupto obliga a la clase política, digamos, a los jefes de los partidos a iniciar una competencia por el poder a toda costa, dejando, por supuesto, a la ciudadanía, a la nación al margen, ¿no? Y, por supuesto, llegando incluso a la fragmentación del sujeto constituyente, o sea, a la nación política. Entonces, los aspectos de, para mí, estos son los aspectos principales de la teoría pura de la república y, por supuesto, es un libro, insisto, con sus tres partes, que vale la pena abordarlo. Se aprende mucho, se aprende muchísimo. Primero, se aprende sobre la revolución francesa, que es algo que todos hemos estudiado en las escuelas, pero el conocimiento sobre la revolución francesa, Antonio García Trevijano, es realmente impresionante y como el hilo conductor te lleva a través del factor republicano a la teoría pura de la república y a las estructuras de los poderes en los que se disuelve la soberanía popular en la división de los poderes equilibrados, sin que ninguno de ellos sea soberano y se controle entre sí. Por tanto, la lucha por el poder está siempre bajo control. Eso es lo que ha querido Vicente. Es lo que diría porque la pregunta tiene, como diríamos en total, muchas enjundias. Muchas enjundias. Y hay un, han nombrado uno de los temas que has mencionado es el consenso. El consenso que elimina la libertad de pensar, la libertad de pensamiento. Cuando el consenso impera, obliga a todos a pensar de una misma manera y ahí se extingue la libertad de pensamiento. Diego, ¿qué recuerdos guardas tú y guardas en tu corazón y en tu mente de tu totana natal? Porque estás alejado de acá muchos años, ¿no? Aunque vienes y yo te he visto por aquí en recientes ocasiones. Mira, los que nos vamos de los pueblos, los que nos vamos de nuestro pueblo, bueno, por lo menos la gente de mi edad en esa banda, ¿no? Hoy ya pues la gente nace nativos digitales, ¿no? Pero yo me crié leyendo en la biblioteca municipal con la señora bibliotecaria que vivía en la calle Murcia. Ahora han hecho una calle, luego hicieron una calle al lado de su casa, una calle nueva. O sea, la calle de mi abuela de Fulgencia. Pues, claro, yo totana la paté desde la Rambla de las Peras hasta la calle de los Indios, que es la calle del Carmen. Todos los días éramos amigos pues todo el pueblo. He jugado al fútbol en la balsa vieja, cuando era la balsa vieja, bueno, cuando estaba la balsa y bueno, pues eso tengo mis amigos, algunos se han marchado ya, otros se han quedado ahí. Facebook me permite tener contacto con ellos, querido César Cobos, que jugábamos al fútbol en los patios de los pisos del Vaticano. Mi amigo Salvador Aledo, que en paz descanse, que murió, Paco Martínez Izquierdo, bueno, mismo Fernando Guerrao, lo recuerdo de pequeño, Sebastián Canovas, Periago, tantos y tantos, presenta a mi vecina, Loles, Ángel, Corbalán, Miguel, Canovas, Navarro, Pedrito, que en paz descanse, está todo el pueblo, éramos todos amigos. Yo respiro Totana, siempre me acompaña. ¿Dónde voy yo cuando vuelvo a Totana? Al cementerio, es una de mis visitas. Y no porque mis padres estén ahí ahora, que eso es motivo más que suficiente para ir, y ahora mi hermano también, sino que antes de que fallecieran mis padres, yo ya iba al cementerio. Y es que en Totana tenemos un especial apego a cuando vamos a Totana ver, ir a visitar los de antes. Quiero decir que somos la continuidad, tenemos mucho apego a la tierra, en nuestra patria chica. Entonces, los recuerdos que yo guardo, los guardo, de una forma muy viva, de subir a la torre, del edificio de la encomienda, de jugar allí, ¿a quién se le ocurriría tirar el edificio de la encomienda? De la muerte de Franco, de hacer la guardia con la hoja en la fuente Juan de Uceta en el cuadro, después de la juventud de socialistas de la calle Murcia, que por cierto, algunos de los que hablan por ahí yo no los vi en aquel tiempo allí, para ver si podía ligar a las chicas, estaban todas cogidas. Y entonces, después me voy a la marina. Las recuerdos de mi Totana natal, a pesar de que me fui de allí con apenas 15 años, son muy intensos y muy vivos. La que hay al cántara número 20, cuando paso, esa es la casa de mi abuela. Y allí, pues al lado de la cura de la balsa de Antíope Ricas, en el barrio donde vivía Jesús, el barrio de los gitanos de abajo que jugábamos todos juntos con sus perros galgos y que estaban tan integrados y no teníamos ningún problema de ningún tipo. El otro día había uno que es pastor protestante Juanito, que es un encanto de otra persona. Esos son los recuerdos que yo tengo, Vicente, los tengo muy idealizados. No tengo recuerdos malos. Me acuerdo mucho de don Juan, de Juan García, del Bar España y Magdalena que hacía las mejores empanadas del mundo y la madre del calabaza que hacía los mejores calabares a la romana del mundo. Cuando me como un calabar a la romana en Málaga la semana pasada me acuerdo de ella, de la madre de Antonio y Pepico, los del Bar Calabaza. Y no nos vemos desde hace muchos años, pero eso lo tenemos ahí dentro, ¿no? El chocolate con leche de cabra que hacía mi madre en Semana Santa paraba y se viene el santo y os tomabais una taza. Esos son los recuerdos que guardo. No son ningún recuerdo. No tengo ningún recuerdo negativo. No sé. Hay un lugar que no has mencionado, supongo que por... porque son tantos, que son los padres capuchinos y el entorno del convento de la Estrella de Marías y el colegio de filosofía de los padres capuchinos. Sí. Supongo que jugarías al fútbol allí y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, los padres capuchinos en Totana han sido un referente, sobre todo para la gente que sois un poco mayor que yo, ¿no? La gente ha sido un referente, ¿no? Yo recuerdo cuando había Legos ahí, ¿no? Incluso cogían pimientos, ¿no? Y tenían un... Estaban muy integrados en el tejido de la juventud de Totana. Pero integrados de forma sana, de forma... Y transmitían unos valores maravillosos. Es una época... Una época que, tristemente, yo creo que ya pasó, ¿no? Pero quedáis... Cuando me preguntan por ti, que eres tu familia, pues has estado muy cercana a mi familia, pero a generaciones anteriores, mi tía abuela, inocencia... Yo creo que vosotros sois los que quedáis de la época aquella. En Totana hay un segmento de la población que sois vosotros, tú, la gente que tiene tu edad, tus hermanos, mi hermano Juan José que en paz descanse. Esos sois la gente que sois los que quedáis de aquella época en la que las jornadas de reflexión, en los debates, en la transmisión de valores, en la que los padres, los frayes capuchinos estaban muy integrados en la sociedad. Sois los que quedáis. Eso es una riqueza inmensa, ¿no? Hombre, se supone que vamos evolucionando, pero en algunas cosas vamos perdiendo, yo creo, ¿no? Quizás esta sea una de ellas, ¿no? Quizás esta sea una de ellas. Sí. Y, bueno, ya que estamos, pues recordar que allí había todo un hervidero intelectual y cuando funcionaba aquello como un departamento en formación, en filosofía de los novicios de capuchinos, ¿no? Pues aquello era un colegio importante de aprendizaje para los que iban a ser futuros sacerdotes capuchinos. Y hubo, además, allí un observatorio astronómico que lo dirigía el padre Melchor de Benissa, que está en los libros y está en las enciclopedias de astronomía. Había una cúpula en uno de los, como aquello era tan grande, ese complejo de edificios que albergaba el colegio y la iglesia, el huerto que ellos tenían, los gimnasios, pues ahí había una cúpula con un telescopio magnífico y el padre Melchor de Benissa pues investigaba mucho la bóveda celeste, era un astrónomo. En fin, un núcleo de formación, de pensamiento, como tú has dicho, de reflexión, de autoexamen de vida y todo aquello. De allí salieron varias generaciones que luego han sido totaneros que han cuidado a su pueblo, que lo han amado y que lo han defendido siempre. La primera asociación de vecinos nació al abrigo del colegio, del convento de los padres capuchinos. Teníamos hasta reuniones clandestinas y todo. Todavía estaba el ayuntamiento anterior al cambio de régimen cuando ya estábamos asistiendo a los plenos del ayuntamiento y haciendo seguimiento de las cosas que allí se hacían y se aprobaban y todo eso. Era un poco un faro, ¿no? Era un poco el faro de una referencia. Sí, sí que lo era. Como un faro, como un faro. Diego, tu vida ligada a la Armada Española, ¿de qué manera ha contribuido a forjarte como persona y a que alcanzaran luego los objetivos que te has ido proponiendo? Absoluto. Yo le debo a la Armada, bueno, le debo todo a mis padres, ¿no? como todo el mundo, pero mi crecimiento profesional y el alcanzar los objetivos que todo el mundo alcanza los sueños, ¿no? Yo a la Armada le debo mucho, le debo prácticamente todo. Le debo mi desarrollo intelectual, yo me fui bien jovencito y en la Armada me he crecido y me he desarrollado y he asumido unos valores que he procurado llevarlos a la práctica día a día. yo he servido 43 años de forma activa que es toda una vida y han pasado muy rápido. He hecho de todo muchas cosas, nunca se me ha puesto cortapisas, no es cierto los prejuicios que se tienen contra la Armada, yo he encontrado mis puertas abiertas ahí, siempre que se ha cerrado una puerta se abrían dos y la Armada me ha traído aquí a donde yo estoy a mis nuevos cometidos profesionales que desempeño ahora como docente universitario, como asesor, no tengo, la Armada me ha forjado ciertamente y tanto es así que yo tengo un hijo de 13 años, es todo un reto tener un hijo ya mayor es un reto y una bendición de Dios pero le estoy dando a mi hijo unas probablemente me llamarían me llamarán Facha por ahí pero esos referentes claros que yo nada más lejos de la realidad he dicho sea de paso pero esos referentes claros que yo encontré en la Armada cuando llegué a la Escuela de Transmisión de Electricidad de la Armada en vivo con 16 años recién cumplidos esos referentes y esa tanto estudias tanto vales tú apruebas pernotas el fin de semana no apruebas te quedas estudio el fin de semana eso es la metodología que yo le he propuesto impuesto a mi hijo Diego y no falla pues hoy en día tenemos tantos pedagogos hablando y al final una escuela es un maestro un alumno y una caja de zapatos es decir los maestros son los que enseñan o los intermediarios y eso a mí en la Armada me ha calado me ha llegado dentro porque yo salí con los estudios de EGB después hice PUP en nocturno en Cartagena y terminé en la Escuela Naval mi primera carrera universitaria luego hice la segunda pasé por el observatorio de la Armada y he ido creciendo de una manera que si yo no hubiera estado en la Armada no lo habría hecho pero sin duda alguna o sea quiere decir que yo le debo a la Armada prácticamente todo o sea que no y además creo que fue un acierto porque creo que me hizo una persona bueno con todos mis defectos pero una persona un ciudadano medianamente comprometido de hecho el MCRC para mí tiene un marcado carácter patriótico yo cuando entré en la Armada hace muchísimos años pues decía no pueden participar en manifestaciones que no sean de marcado carácter patriótico lo ponían las ordenanzas entonces yo siempre he tenido la serenidad y la confianza y la absoluta seguridad de espíritu de que yo estoy participando en manifestaciones de marcado carácter patriótico estando en el MCRC si la patria entendida como tierra de padres exactamente y luego tenemos una patria chica todos tenemos una patria chica como decía Antonio García Trevijano mi patria chica es Totana en Murcia siempre lo será y luego mi patria pues es España ¿no? no la nación española los militares somos el ejército es parte del estado eso no hay duda pero los militares somos hijos de la nación los militares somos hijos de la nación y eso es importante tenerlo en cuenta no somos máquinas somos hijos de la nación mientras que el ejército es un instrumento dentro del estado es el estado esa diferenciación la hacía también Antonio García Trevijano y a mí me gustaba que le hiciera pues pues ya que estamos pues porque las cosas del linaje son importantes quiero que evoques los nombres de tu padre de tu madre y de tus dos hermanos evócalos solamente nómbralos que no sea yo el que los diga sino tú porque el linaje es muy importante sí es importante porque todos venimos de alguna parte se nos olvida con frecuencia mi madre y mi padre tenían un nombre muy bonito los dos un nombre de profunda regambre familiar de mucha tradición en mi familia los nombres se han ido repitiendo y se han repetido siempre con alguna excepción de mi hermano mi querido hermano Juanjo que no lo repitió con sus hijos pero mi sobrino le puso a mi sobrino nieto el nombre suyo es decir que fue mi hermano el que falló un poco en la cadena y tenía su derecho a hacerlo con todo el cariño lo digo mi padre era Diego y mi madre María un nombre precioso los dos mi padre era Diego por su abuelo porque era el primero de su familia el primero de sus hermanos mi madre se llamaba María porque era la primera mujer de los hermanos porque era la madre de mi abuelo Juan y yo me llamo Diego porque soy el tercero de mis hermanos y entonces recibí el nombre de mi padre y mis hermanos se llaman Alfonso por mi abuelo paterno Juan José que en gloria esté por mi abuelo Juan y José por mi por mi nuestra madrina que es nuestra querida tía Josefina la hermana de mi padre que vive afortunadamente y ha sido guapísima siempre y lo es y los nombres nuestros siempre han tenido una han tenido han seguido una tradición una larga tradición mi prima Julia que vive en Francia no hablaba español ya no habla español vino un día a Totana en busca de sus raíces a investigar en el en el archivo de la iglesia y se perdió porque los nombres siempre eran los mismos es decir que es que ha habido Diego bueno Diego en el caso de mi prima no pero Marías Juanes José Miguel estaban los mismos siempre Eusebia en fin esos son esos son el linaje es importante para uno mismo no para que te dé ningún tipo de privilegio por supuesto Vicente eso eso es evidente pero yo estoy orgulloso de mi familia de toda mi familia estoy orgulloso de mis padres de mis abuelos estoy orgulloso de mis hermanos mi hermano Juan José que ha aportado un honor inmenso a la familia el mejor alcalde que ha tenido Totana bueno yo no entro en su sin embargo sí que lo valoro desde mis valores militares que mantuvo la oposición hasta el final sin que nadie se lo ordenara eso es muy importante para mí y al margen de las ideologías y nada yo sé que era un hombre que conocía muy bien la política municipal y cuando ganó las elecciones cuando cuando tomó el cargo yo le puse en facebook en la marina no felicitamos a nadie cuando le dan altas responsabilidades sino que le deseamos suerte y es lo que yo le dije mucha suerte ojalá lo hubiéramos o el pueblo lo hubiera podido elegir uninominalmente en circunscripción única en Totana como en todos los municipios que es lo que nosotros decimos muy bien muy bien Diego ahora otra larga cambiada que decimos los taurinos ahora me voy de la familia del linaje de lo local me voy otra vez a a la asociación nuestra al MCRC tú crees entonces Diego que tienen los españoles en particular y los europeos en general un verdadero sistema que les ayude a encontrar a encarar perdón los grandes retos a los que se enfrentan estamos tenemos en nuestras manos ese instrumento o no lo tenemos no radicalmente no o sea no tenemos el instrumento ni lo vamos a tener si tenemos que esperar a que nos lo otorguen por no tener no tenemos ni una constitución ¿quién fue el poder constituyente que encargó a las cortes que no eran constituyentes que redactaron la constitución? fue el rey es decir no tenemos ningún instrumento ni los españoles ni los europeos no tenemos un verdadero sistema político no gozamos de la libertad política no existe separación de poderes vivimos en un sistema corrupto de forma endémica y que además no se puede regenerar por sí mismo donde no tiene sentido ninguno participar en el sistema tampoco tiene sentido atacarle a nadie cuando dicen es que los políticos tienen la barriga llena no mire usted los políticos son seres humanos como nosotros siempre toda nación necesita políticos lo que necesita es un sistema donde se asegure los principios de elección representación y separación de poderes en origen y eso no lo tenemos entonces lo que tenemos es un sistema es la máquina perfecta que se retroalimenta ella misma y donde se degrada cada vez más donde los que votan aquellos compatriotas que votan nosotros somos abstencionarios practicamos la abstención activa los que votan pues lo que hacen es alimentar el sistema que es de refrendar listas de partidos decididas por un jefecillo de un partido podemos dar un ejemplo claro ahora que pasaría si se diera transfugas ahora no mañana en la sesión de investidura que probablemente no se dará pero en la siguiente sesión de investidura que pasaría si hubiera que repetir las votaciones que no elecciones porque no se elige a nadie pues que aquellos diputados serían que no voten al candidato segundo candidato a Pedro Sánchez serían eliminados de las listas en las siguientes en las siguientes sistemáticamente sería un castigo es decir tú estás conmigo o tú no estás en la foto esto es lo que tenemos lo podemos cambiar desde dentro bueno nosotros comprendemos que a veces pues ese deseo de ese falso sueño yo desde dentro lo cambio desde dentro no lo podemos cambiar tenemos opciones políticas que son contrarias a la existencia de las comunidades autónomas y se presentan a las votaciones autonómicas o sea es decir tenemos transferencia de diputados y senadores para que unas opciones políticas puedan tener un grupo propio en el Congreso lo cual conlleva 3 millones de euros de subvención o sea de verdad que en Castellón en las anteriores votaciones la gente votó a un senador socialista para que el PSOE lo transfiriera a Esquerra a República de Cataluña y pudiera tener un grupo parlamentario en el Senado no en las últimas sino en las anteriores y en las últimas ha pasado lo mismo con Junts es decir es decir no tenemos no tenemos entonces ¿qué podemos hacer? la cuestión es que nosotros no nos podemos echar a la calle no podemos optar por una forma violenta pues decía don Antonio García Trevijano que la forma de acceder al poder condiciona su desempeño esto es una verdad absoluta es decir Franco accedió al poder mediante una guerra civil por la fuerza de las armas ganó una guerra y con la guerra accedió al poder eso condicionó su desempeño y se mantuvo en el poder hasta que murió es decir no podemos hay que acceder al poder a través de las vías correspondientes pero en nuestro caso que no queremos acceder al poder nosotros queremos implementar las reglas que permitan la competencia por el poder de una manera ordenada y controlada esa es nuestra meta y para eso lo que tenemos que hacer es difundir y no participar no estamos contra nadie no estamos contra nadie no estamos contra el rey no estamos contra nadie generalmente no debemos estar criticando asuntos partidarios y convertirnos en tertulianos eso no va mucho con nosotros porque este sistema corrupto lo que genera son muchos tertulianos que viven de ello es toda una maquinaria es un negocio de reasignación de tertulianos vamos a hablar ahora de esto vamos a hablar de esto yo me pregunto cuando me tomo mi café en mi porche por las mañanas algunas veces si no tuviéramos este sistema corrupto de que estaría hablando la radio ahora mismo o sea estarían hablando de las cosas importantes para la ciudadanía de eso estarían hablando de eso estarían hablando es decir en resumidas cuentas como se dice aquí en total en resumidas cuentas tenemos un régimen de poder no un sistema político de libertad política sino un régimen de poder que además es fruto porque es fruto de un mecanismo en el que el poder constituido estableció un periodo constituyente no un periodo de libertad constituyente bueno perdón fueron las cortes elegidas por la ley franquista las que pidieron o condicionaron hicieron que seis o siete personas u ocho redactaran una constitución que luego se descubrió que había sido un proceso en secreto Pedro Altar lo descubrió y de ahí deviene todo de ahí deviene todo esa es la esa es la realidad de Vieno nos llegó nos llegó a los españoles un régimen de poder en el que la oligarquía de los partidos políticos controla el poder y no no los ciudadanos no los ciudadanos Diego ¿qué libros de los publicados por la editorial muestra a la editorial del MCRC consideras tú imprescindibles para orientar nuestra acción o cuál de ellos consideras que podría ser el mejor por decirlo de alguna manera bueno es no difícil es imposible para mí decir cuál es el mejor porque bueno pues toda la obra de Antonio García Trevijano es única la teoría pura de la república constitucional es una obra inmensa que tiene una profundidad y un alcance inmenso pero un libro un libro que yo considero que se consume con mucha rapidez don Antonio García Trevijano no era muy amigo de la sencillez en la explicación lo sabemos los que lo conocimos un poco y los que lo conocisteis más lo sabéis mejor porque era un hombre con un calado intelectual y una profundidad intelectual inmensa entonces bueno pues bajarse un poco a la sencillez de las cosas que siempre es necesaria también pues resultaba difícil para él sin embargo la teoría pura de la democracia yo creo que es una de sus obras que yo recomendaría especialmente porque es fácil de leer porque no es muy extensa admite varios niveles de lectura o sea cualquier tipo de hermenéutica uno puede irse a un nivel profundo a un nivel medio o entenderlo a un nivel más superficial la idea la sustancia siempre se la va a llevar y nos va a explicar realmente que es una democracia formal y los principios quedan bien claros por consiguiente yo recomendaría ese libro dentro de lo difícil y prácticamente imposible que es que yo no tengo autoridad ninguna para decir este libro es mejor y este libro es peor no en absoluto yo no estoy capacitado para decir eso de la obra de Antonio García Trevijano pero para mí desde mi punto de vista modesto pues hay otros más que también son muy interesantes pero este yo lo veo lo veo lo veo muy recomendable estoy seguro de que aquel que se que se aproxime a la obra de don Antonio García Trevijano le va a entrar hambre intelectual se va a sentir seducido y va a empezar a leer y a leer y a seguirnos sobre todo a los que saben a los que saben no me incluyo ahí sino a los que saben decía yo que precisamente esta misma pregunta se la hice a don Antonio en alguna ocasión así en una ocasión en la que estábamos reunidos creo que fue Somos Aguas y yo le dije a don Antonio de sus libros cuál es el que más cuál es el que más le ha gustado ¿no? de cuál de ellos es el que está más contento y entonces me dijo que era la teoría pura de la democracia precisamente o sea que tu criterio coincide con el suyo él decía que ese era el libro que había con el que había disfrutado más y que consideraba él que era su mejor libro que estaba editado antes con otro título que era Frente a la gran mentira y este libro que luego lo reeditó con el título de teoría pura de la democracia está también traducido al inglés y es uno de los libros que está suyos que están en la biblioteca del congreso de los Estados Unidos y ya por último Diego te dijo querido amigo un minuto de oro para que te dirijas a todos los repúblicos y asociados al MCPC y personas que nos vean y los llames a la acción bueno muchas gracias por darme el púlpito así a última hora que no me merezco en absoluto pero bueno yo le diría a los compañeros repúblicos y asociados y a los que nos escuchen que sigamos manteniendo la lealtad como pilar fundamental de la acción lealtad a los principios y lealtad entre nosotros hay algunos que decían que las relaciones personales no son importantes que aquí lo que importa es la acción estoy radicalmente en desacuerdo con esto y esto lo tengo muy de mi época de militar activo las relaciones personales son importantes el respeto mutuo el estar a bordo el estar en comunión en estar en comunión la camaradería es decir pertenecer a la misma camada a los camaradas compañeros parece que lo de camaradas suena un poco raro ya pero no pero hay que ir un poco al aspecto semántico del término a mantener la unidad sobre todo a no a ser buenos patriotas es que es un patriota patriota era mi padre que se levantaba por la mañana a las 4 o las 5 de la mañana y a veces nos levantaba para ir a amarrar al falfar eso es ser un buen patriota es decir trabajar todos los días hacer lo bueno que puedas tener tu familia tener una buena relación con la gente ser un repúblico es decir ser una persona consciente de la comunidad de los problemas de la comunidad eso es lo que tenemos que ser nosotros grandes proto ciudadanos y qué tipo de acción tenemos que llevar a cabo tenemos que llevar una acción de difusión fundamental no solamente dentro de la estructura de la MCRC sino también no solamente en las plataformas del MCRC que también por supuesto sino fuera de las plataformas también ahí tenemos que tener acción tenemos que escribir en la prensa general tenemos que intentar hacer lo que haces tú en Totana querido Vicente participar en debates en televisiones locales o sea llegar a nuestros compatriotas esa es la difusión llegar siempre sin mantenernos sin ofrecer una actitud de estar contra nadie sino que sino cuál es la verdad cuál es el referente y bueno eso es eso es lo que yo tendría que decir Vicente estoy muy orgulloso y muy contento de estar en el MCRC porque la gente que estamos aquí o los que estáis aquí sois gente maravillosa creo que es la parte más noble del corazón de la nación española y lo digo de verdad porque somos gente que no queremos nada para nosotros yo recuerdo don Antonio García Trevijano que decía si tú no eres libre yo tampoco no hay nada nada más cristiano o nada más no diría cristiano porque somos absolutamente transversales vamos más allá tenemos gente que no son cristianos y son grandes compatriotas y compañeros y amigos y estamos ahí pero no hay nada más humano que eso si tú no eres libre yo tampoco es la libertad política colectiva entonces bueno pues sigamos así como estamos el número es importante sin duda la esencia es lo más importante pero el número es importante tenemos que ganar más compañeros más compatriotas tenemos que hacer una labor de difusión muy intensa eso es lo que digo con este púlpito inmerecido que me has pasado querido Vicente muy bien Diego pues sí lo de que yo no soy feliz si tú no eres feliz yo no soy libre si tú no eres libre qué gran verdad dos grandes verdades pues ahí estamos los repúblicos en esa dinámica de intentar conquistar la libertad política colectiva la democracia formal la separación la separación de poderes en origen y la representación política del elector y pues invitamos a todo a todo que nos escuche a seguir estos pasos porque son en beneficio de todos y agradezco muchísimo Diego que me hayas dedicado este tiempo este rato quería traerte quiero traerte he deseado traerte a este programa porque eres un repúblico ejemplar aparte de ser un buen amigo tú y tu familia de la mía pues eres un repúblico ejemplar y y merecía la pena pues merecía la pena que estuvieras aquí yo no sé hacer el programa también como el creador de este espacio que fue Leodoro Rodríguez Merina al cual le pido que pronto se reincorpore porque yo sufro mucho con la técnica de establecer todo el operativo informático pero en esta ocasión he contado con tu ayuda porque has sido tú el que ha establecido el contacto muchísimas gracias Diego y hasta pronto que nos veamos acá o en las redes sociales hasta pronto un abrazo muy afectuoso para ti hasta luego que nos veamos que nos veamos